Muy buenas a todos, soy Gracias chicos y bienvenidos a una video reacción de Final Fantasy Freddy Plupsi Jumper Scares, lo que viene a ser un susto de los peluches de Final Fantasy Freddy Como ya sabéis hay peluches tanto de Freddy, de Bonnie, de Chica, de todos En modo peluchito pequeñito que son muy muy adorables y que dan ganas de cogerlos y matarlos De lo adorables que son Y en este caso, en esta animación vamos a ver como esos peluchitos atacan y como matan Así que sin más, ya sabéis que tenéis en la descripción el link de... Bueno, tenéis un link muy importante que pone comentar aquí, así que ir al link de la descripción Y comentar, le vengo de parte del ejército de Beers, lo que sea Para que sepan que venís de mi parte y que tenemos un montón de fuerza Para que nos sigan dejando hacer más animaciones y más videotraciones en el canal Así que dicho esto, vamos a poner los cascos, a poner pantalla completa Y a ver esta animación de un peluchito adorable haciendo un susto También comentaros que no es muy larga, que dura 52 segundos y por lo tanto va a ser algo gordita Pero vamos allá Ok chicos, cascos puestos, pantalla completa en Full HD con el vencido de Alphanecha Freddy Vamos a ver esta pequeña animación de Flux y Jumper Scare Vamos para... Vale, aquí tengo un musiquito de frente Mira, ahí están los peluchitos Está el guardia de seguridad que tiene enfrente a los peluches ¡Oh, coño, Springtrap! ¡Ay, mira cómo suena el peluche! ¡Oh, ya se ha aparecido todos! Pero Springtrap sigue como estando ahí ¿Qué cojones? La música de como que ha terminado la noche ¡Es el peluche con el peluche! ¡Ay! Y con el sonido de Malumboy ¡Mira otro peluche! ¡Ese espíritu va haciendo así! ¡Qué cojones! ¡Buño! ¡Oh, my God! Bueno, me hubiese comentado en una animación bastante gordita Pero, por Dios, ¡qué cosa más chula! ¡El susto de un peluche! Aunque a ver si se me tira un peluche encima tampoco es que me asustará mucho Así que, buenísima chicos Espero que os haya gustado los pies Perdón, porque esta ha sido de las más gorditas de toda Pero estaba muy chula Y yo creo que mereció la pena estar en el canal Así que nos vemos ¡Un abrazo muy grande! Y hasta la siguiente Y comenta ¡Peluche malo! Si has llegado hasta esta parte del vídeo ¡Fucón!